Bueno, para el día de hoy vamos a explicar cómo la mujer tiene un papel estelar en su hogar. ¿A qué me refiero con este papel estelar? Si ustedes ven, la entrada de una casa tiene una puerta. Esta se llama Delet. Delet es el límite de qué va a entrar a tu casa. La palabra en hebreo para decir basta es Dai, o sea, hasta aquí llegó. La mujer es la que se encarga de limitar qué es lo que va a entrar y a salir de su casa. Ella decide qué libros entran a su casa, qué revistas y claro, cómo no mencionar qué alimentos van a entrar a su casa, qué nivel de cuidado va a querer para los miembros de su familia. Y todo esto son los límites que la mujer marca y designa para su hogar. Es por ello que la mujer tiene que estar muy presente en la casa. Como bien dicen, el hombre es el ministro de asuntos exteriores y la mujer es el ministro de asuntos interiores. Ella es la que está todo el día con la familia. Ella educa, ella transmite la Torah y ella está en contacto con los miembros de la familia en todo momento. Y por eso Hashem dijo, una tarea tan importante como limitar qué va a entrar y qué no va a entrar al hogar, la voy a dejar en manos de la mujer. Un hombre cuando se sienta a comer pregunta, oye, ¿la leche es al pura? ¿Es lala? ¿Es gebinah? El hombre no le va a importar qué marca es con la que se hizo la pasta o qué ingredientes se utilizaron. Esa es una tarea que Hashem dejó en manos de la mujer, porque Hashem confía mucho en nosotras. Y él dice, dejaré ese tafquir, esa función en ellas. ¿Por qué? Porque ellas saben limitar. Y además, la mujer también se caracteriza por ser el freno. Ella dice hasta dónde sí, hasta dónde no. Y no nada más en cuestión de alimentos, sino en cuestión de influencias. ¿Qué videos? ¿Qué películas? ¿Qué cosas son las que voy a permitir que entren a mi hogar? Y en la medida en la que yo me cuide de lo que va a entrar a mi hogar, entonces, ¿qué estoy garantizando? El éxito de mi familia, de mis hijos y de mi esposo. Y de esta forma, entonces, podremos lograr construir lo que Hashem quiere. Un bait neemán be'israel, un hogar fiel en am'israel, un lugar en donde la shejinah pueda reposar. Es sabido que no tenemos bet amigdash, pero ¿dónde reposa Hashem hoy en día? En la casa del yehudí, en la casa, en un bait neemán, en un hogar, en donde hay límites correctos y donde las personas se esfuerzan por acercarse a Dios, a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ese es un lugar en el que Dios puede posar. Y que tengamos el mérito de que en nuestros hogares Hashem siempre pueda ser un invitado que llegue en confianza y que pueda pasar a nuestros hogares.